Muchísimas gracias a Electronic Arts por haber hecho de este video posible y al programa de Electronic Arts Game Changers. Hola a todo mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y sean bienvenidos al primer episodio de Hacia la Cima. La verdad que no tengo ni la más mínima manera de explicarles lo emocionado que estoy de comenzar esta nueva serie porque honestamente siento que hacía falta en el canal un airecito nuevo a una nueva serie. Ustedes saben que ya tenemos una serie activa en el canal que es El Chico de los Girasoles, pero hace mucho tiempo quería poder traer una segunda serie y realmente esto surgió de la nada. Simplemente surgió del hecho de que la nueva expansión de Los Sims 4, Escapada en la Nieve, se me hizo bastante interesante y siento que pinta bastante bien y quiero poder explorarla, quiero poder traer una nueva historia de igual forma. Así que antes que nada, si eres nuevo aquí y este es el primer video que estás viendo de mi canal, bienvenido, mi nombre es Simón, pero puedes llamarme Nano. Y hago video de Los Sims y soy feliz jugando Los Sims, así que te invito a que te suscribas si no lo estás. Y si ya estás suscrito, bienvenido a esta nueva serie que sé que te va a gustar muchísimo. Y bueno, ¿de qué va a tratar esta serie? Estamos viendo la nueva expansión de Los Sims 4, Escapada en la Nieve, que de hecho sale el día de mañana. Sí, el día de mañana sale, perdón, como que me reseté el cerebro. Y estoy haciendo este video anticipado gracias a Electronic Arts Game Changers. Así que preparé aquí ya toda la serie, preparé a los personajes y todo. Estoy loco por presentárselos, la verdad que tenía muchas ganas de hacer una presentación de personajes. Y aquí los tenemos. Estamos en el barrio, les voy a mostrar. Estamos en el barrio como de la izquierda de Monte Comorevi. Monte Comorevi se llama el lugar. Estamos aquí en esta casita. Esta va a ser nuestra casita de nuestra familia, que estoy muy emocionado de presentarles. Tenemos a tres Sims en nuestra unidad doméstica, que se llaman Bonnie, Ada y Benny. Que son nuestros tres personajes principales, que la verdad que tienen una historia bastante profunda y bastante interesante por atrás. Y vamos a entrar directamente al cast para presentarlos, contarles la historia, etc. Y que pueda más o menos ubicarse un poquito con nuestros personajes. Así que vamos al cast. Cabe destacar que voy a quitar la cámara por un momento, ya que tengo toda la historia escrita en mi celular. Y mi celular es lo que utilizo como cámara. Así que ya saben, estoy muy emocionado de que conozcan a estos personajes. Bueno, aquí estamos con la hermosa familia Cruz. Que la verdad que tienen una historia bastante bonita, bastante conmovedora. Ustedes saben que yo disfruto muchísimo de hacer historias y con esta no fue la excepción. Aquí tenemos a tres de nuestros protagonistas. Bueno, ellos tres son los protagonistas. Solamente que habría un cuarto protagonista, pero que realmente no lo vamos a ver. Sino que su, por así decirlo, su esencia, su legado es lo que va a contar como un protagonista de la historia. Y la verdad que voy a comenzar con el hijo mayor, que es Benny Cruz. Bueno, Benny es un chico deportista, solidario, inocente y temerario. Él tenía una gran relación con su padre desde pequeño. Él solía ir a esquiar con toda su familia debido a que su padre era un esquiador profesional en el monte Komorevi. Que era bastante, bastante reconocido. Bueno, Benny siempre ha soñado con destacar como su padre. Por lo que a partir de ahora empezará el entrenamiento duro. Y sobre todo en este momento en el que deberá de seguir las huellas de su padre. Él es novio de Celeste, la cual les voy a presentar ahora más adelante. Desde hace año y medio. Y las cosas parecen ir bastante encaminado a una relación estable de futuro. Él es un chico que espera algún día inspirar a los jóvenes que como él sueñan con destacar en los deportes extremos. Pero uno de sus deseos principales es formar una hermosa familia y servir de guía como lo fue su padre para él. Él es bastante desorganizado. Lo que hace que de vez en cuando choque con el carácter fuerte de su madre y de su hermana menor. Digamos que Benny es, por así decirlo, como el que es totalmente contrario a su familia. O sea, a la familia que está presente porque realmente él era igualito a su padre. O sea, él es una copia de su padre. Y cuando les cuente un poquito acerca del padre van a entender por qué. Aquí tenemos al chico. Se llama Benny Cruz. Entre sus atributos está aventurero, coleguita, ambicioso. Y su deseo de toda la vida es ser entusiasta de los deportes de riesgo. Él disfruta muchísimo de cualquier deporte de riesgo. Disfruta muchísimo de pasar ese sustito. De tener esa adrenalina. Lo llena mucho y disfruta mucho de los deportes. De mantenerse en forma, etc. Les voy a pasar a mostrar sus atuendos. Tenemos dos de diario. Que son muy su estilo. Mírenlo. Me encanta. Me encanta muchísimo. Él ahora mismo tiene 24. 24 años. Por eso su estilo también está bastante juvenil. Bastante muy como de la zona en donde viven. Ellos siempre han vivido en Montecomorevi. Aquí tenemos su atuendo de formal. Muy guapo. Tenemos también el de deporte. Que este es uno de los que más lo vamos a ver. Ya que él ama el deporte. Su ropa de dormir cuando hace frío. Y su ropa de dormir cuando hace calor. Digamos que un poco más... Me da mucha risa que tiene este microchor. Y tiene Diego con los calcetines. O sea, él no puede dormir sin calcetines. Porque siente que... Como que no puede. Simplemente le incomoda el suelo. Porque también hay una regla en su casa. De que no se puede entrar con zapatos. Entonces a él no le gusta pisar el suelo así descalzo. Y por eso utiliza calcetines todo el tiempo. Le da como asco. Me sorprende. Porque es muy desorganizado. Pero le da asco el piso sucio. Cosas raras de la gente. Tenemos su atuendo de fiesta. Que le queda genial. También tenemos su traje de baño. Su ropa de calor. Amo ese gorrito. Y su ropa de frío. Cuando está frío normal a salir. Y cuando va a escalar. O va a hacer algún tipo de deporte extremo. Se pone esta ropa para protegerlo. Y para así poder pasar el rato en la nieve. Bueno, voy a pasar ahora con su hermana. Que de hecho está ahora mismo en su atuendo de... Ok, aquí tenemos a su hermana, a Ada. Ada es una joven súper madura y organizada. Ella tiene un temperamento bastante fuerte. Que lo utiliza a su favor en el trabajo. Pero lo calma con un paseo a la montaña. Una visita al balneario. O una simple meditación. Ada adora la habilidad de bienestar. Adora la yoga. Adora respirar. Adora meditar. Adora tener momentos consigo misma conectada al aire libre. Bueno, Ada le tiene fobia a los esquís. Y sobre todo al teleférico. El teleférico es ese... Ese no sé cómo se llama en otros países. Pero es ese medio de transporte, supongo. En el que te sube a la montaña. Esa cajita de metal que te sube a la montaña. Eso le da miedo. Y bueno, le tiene fobia. A los esquís. Y sobre todo al teleférico. Desde la muerte de su padre. Que fue hace menos de tres meses. Ada se dijo a sí misma. Que nunca volvería a la pista de esquís. Porque no podría soportarlo. Ella, como les conté cuando estaba hablando de Benny. Ella siempre se montaba en los esquís. Toda la familia siempre había sido muy arraigada. A los deportes de la nieve. Pero desde la muerte de su padre. Ada decidió renunciar a eso por completo. Ha empezado a trabajar como asalariada. Motivada siempre por su madre. Que sin duda alguna es su mano derecha. Aquí el padre y el hijo son iguales. Y la mamá y la hija son iguales. Por eso a veces chocan un poquito. Ella es una loca de la organización. Y los buenos modales. Y esto le ha dado a Ada como una fama. De ser muy rígida y difícil de tratar. Por lo cual su reputación en la ciudad no es tan buena. No es que ella sea una persona mala. Sino que es un poco pesadita. O sea, a ver. Que cae pesado. Pero ella siempre ha dicho. Que quien la quiera. Que la quiera. Y quien no. Ahí está la puerta. Y para afuera. La verdad que amo a esta Sim. Siento que nos va a dar mucho de qué hablar. Porque puede que le caiga bien a algunos. Puede que le caiga mal a otros. Puede que no sé. Porque la chica es pesada. Es pesada. Tiene un carácter fuerte. Y hay que entenderla. Ella es pulcra, correcta e irascible. Ella la verdad que ella consigue mucho bienestar. En el hecho de meditar. De salir a pasear, etc. Porque vive molesta. O sea, casi todo le molesta. Entonces ella tuvo que conectarse consigo misma. Y quiere conectarse aún más consigo misma. Más ahora que está más interesada en la cultura de su pueblo. Y así poder ir como mejorando en esa área. Ella quiere ser visitante del monte Komorebi. Quiere explorar un poco más sus raíces. Y explorar un poco más este lugar tan interesante. Ella es súper, como les digo, súper organizada. Muy minimalista. Muy moderna. Muy pulcra. Muy limpia. Por lo cual sus atuendos son muy de ese estilo. Miren. La verdad que todos sus atuendos son bastante limpios. Bastante simples. Como ella lo es. Este es uno de mis favoritos por el color blanco. Ella su color favorito es el blanco. Lo van a ver ahora en su habitación. Aquí tenemos su atuendo de formal. Miren qué hermosa ella. Tenemos el de deporte. Que esto también lo vamos a ver mucho en este. Porque ella hace mucha yoga. Como les digo. Mucha meditación. Tenemos aquí en su atuendo de dormir. Su atuendo de fiesta. Que me encanta. Siento que la representa muchísimo. Es muy su estilo. También tenemos el de traje de baño. El de calor. Que me encanta. Ella es muy a la moda. Ella es muy, por así decirlo. Siempre está pendiente de las nuevas tendencias. Pero siempre adaptándolas a su estilo. Me encanta como le queda el turbante. Le queda increíble. Y también tenemos el de invierno. Para pasarlo tranquilita. Y este era el que ella utilizaba. Cuando iba a esquiar o así. Pero en este caso ahora solamente lo estoy utilizando. Cuando va a la montaña a escalar. Y a caminar por los senderos. La verdad que me encanta. Siento que como les digo. Que es una sim. Que nos va a dar mucho de qué hablar. Y vamos a pasar muy buenos momentos con ella. Y ahora vamos a conocer a la cabeza del hogar en estos momentos. A Bonnie Cruz. Ella es una mujer de carácter fuerte. Pero que a la vez es bastante cariñosa con los suyos. Desde la muerte de Henry, su esposo. Se ha visto en un limbo de emociones. Haciéndola ser un poco más fría en los pasados tres meses. Ella trabaja como la jueza del ayuntamiento de Monte Comorabi. Y es muy respetada en la ciudad. Y sin duda alguna un rol bastante importante. En la vida de Ada y de Benny. Ella la conoce todo el mundo en la ciudad. Ella es mamá Bonnie. Todo el mundo. Ay mira mamá Bonnie. Mamá Bonnie lo otro. Y como ella es la jueza del tribunal de Monte Comorabi. Ese nombre. Yo voy a pasar toda la serie sin poderlo decir. Mucha gente le tiene mucho respeto. Ella es una madre por excelencia. Con mano dura desde el inicio. La relación con sus hijos es bastante fuerte. Pero sobre todo se basa en el respeto y el amor. Cuando Bonnie cocina sus platos especiales. Todos en casa quieren comer sin parar. No hay nada como un plato de mamá Bonnie. Ella pretende luchar hasta el final por sus hijos. Y ninguna tribulación la quitará del medio. Ella es nuestra madre por excelencia. Ella es anciana de hecho. Ella es anciana. Pero la verdad que una anciana bastante actualizada. Porque realmente ella acaba de envejecer. Y me encanta su atuendo. Ella está. Obviamente Ada la ayuda un poquito. Ada le dice mamá ponte esto. Mamá ponte lo otro. Vamos a ayudarte también. Y ella poco a poco ha ido generando su propio estilo. Y su propio sentido de la moda. Que me parece muy bonito de su parte. Me encanta este vestido como le queda. Su atlético. Para dormir ella utiliza su batita. Tenemos aquí el de fiesta. Que también siento que se ve súper bonita. Tenemos el de traje de baño. Calor. Frío. Ella no tiene todavía ninguno de montaña. Porque la verdad que desde que murió su esposo. Tampoco ha visitado tanto la montaña. No está como negada al hecho. Pero no quiere. Siente que todavía tiene que sanar un poquito más esa muerte. Y vamos a entrar de nuevo al juego creo. O bueno no. Les voy a hablar aquí mismo con Bonnie. Acerca de Henry que es su esposo. Henry era un padre de familia alegre, despreocupado y juguetón. Henry desde pequeño amaba deslizarse por la nieve. Y competir contra sus amigos. Por quien bajaba más rápido la montaña. Él era un militar de alto rango. Y esquiador profesional. Esto parecía darle un carácter fuerte. Pero realmente la militar de la casa. Siempre ha sido Bonnie. Y siempre será siendo Bonnie. Él era un pan de Dios. Y siempre apoyaba a sus hijos. En cualquier locura o travesura que quisieran hacer. El legado de Henry. Henry sigue vivo en las calles de Monte Comoravi. Siendo uno de los esquiadores más reconocidos del lugar. Poniendo en alto el apellido Cruz. Falleció hace tres meses en un accidente en el teleférico. Cuando salvó la vida del niño con el quien compartía asiento. Al caer desde una gran altura. Amortiguó el golpe del niño. Salvándole la vida. Pero chocó con una roca. Y él perdió su vida al instante. Bonnie. Su alma gemela quedó devastada. Pero en el fondo sabe que el espíritu de su esposo. Está con ella en todo momento. Y sabe muy fuertemente. Que él murió siendo un héroe. La verdad que es un poquito triste. No les voy a mentir. Es bastante triste el hecho de que el padre de estos chicos haya muerto de esa manera. Pero ellos lo recuerdan como un héroe. Ya que como les digo. Salvó la vida de ese niño. Y ese niño ahora. Realmente ese niño por así decirlo. Quedó. Él mismo lo dijo. Como que él va a quedar en deuda por toda la vida con Henry. Porque bueno. La verdad que fue una tragedia. Henry murió junto con otras personas también. Porque como les digo. Hubo un accidente en el teleférico. Pero bueno. Ya pasaron tres meses de esto. Y poco a poco la familia se ha ido recuperando un poco. Pero ahora vamos a volver al modo vivir. Para que puedan ver la casa. Y poder terminar de setear los primeros aspectos de la serie. Bueno. Estamos aquí en el modo vivir. Estamos aquí con el chico. Con Benny. Que se está relajando un poquito. Porque la verdad que está sumamente aburrido. Que está bien. Que bueno que lo está. Porque ahorita nos vamos a ir al monte. A echar unas cuantas deslizadas por la montaña. Que la verdad que le está haciendo falta. Como les digo. Él está entrenando para ser un reconocido esquiador. Él realmente hace snowboarding. No sé tanto esquís. Esquís lo hacía su hermana. Que como ya saben. No quiere saber de eso. Y bueno. Aquí tenemos a nuestra querida Bonnie. Que le está rindiendo un poquito de tributo a su esposo. Que la verdad que me parece muy bien Bonnie. Que hagas eso. Aquí tenemos. Bueno. Aquí está la urna de Henry. Que en paz descanse. Y tenemos aquí sus medallas de militar. Como les decía. Él era militar. No llegó a conseguir todas sus medallas. Porque bueno. Falleció. Pero bueno. Aquí están las medallas que tuvo. Este es como el pequeñito altar a Henry. Y aquí está este bonsai. Que de hecho. Parte de las cenizas están enterradas en el bonsai. Entonces este bonsai como que representa a su papá. Que la verdad que me parece una señal bastante bonita. Les voy a mostrar la casa por encimita. Que realmente esta es una de las casas que vino con el mundo. Yo solamente los trasladé a este solar. Y le cambié unas cuantas cositas. Para que vayan mejor con la familia. Ya que las habitaciones eran de niños. Entonces esas se las puse para los chicos. Y bueno. Aquí tenemos la habitación que era de Henry y de Bonnie. La verdad que bastante simple. Bastante el estilo de ellos dos. Muy clásico por así decirlo. Aquí tenemos la habitación del chico. Miren que desastre tiene. Pero la verdad que me parece bastante bonita. Aquí tiene su snowboarding. Que siempre lo deja en el medio. Bonnie siempre le dice como que. Mijo recoge el snowboard. Que siempre está todo mojado. Porque llega con toda la nieve. Y lo tira ahí. Y bueno. Eso es un caso perdido. Aquí tenemos la habitación de nuestra querida hada. Que la verdad que está súper bonita. Siempre muy pulcra. Muy limpia. Me encanta su zona de trabajo. Ustedes saben que hada. Como les comentaba. Es una inversionista. Ahora mismo es una nueva empleada. Porque acaba de comenzar realmente. Ya que se animó a hacerlo. Ella antes trabajaba en una biblioteca. Pero ahora decidió como lanzarse al mundo laboral. Aquí tenemos el bañito. Y abajo realmente todo se quedó igual a como vino. Solamente que aquí está la oficina de. Bueno la oficina de Bonnie. Ustedes saben que ella es la jueza. Ella es una jueza. Miren. Jueza. Pero ella trabaja también aquí desde casa. Por si acaso. Y así. El otro bañito. Tenemos aquí los esquís. De hada. Que ella los dejó ahí ya hace tres meses. No los ha utilizado. Y tenemos un súper jardín. Muy muy bonito. Quería mostrarles también. Que ustedes saben que con la nueva actualización. Vinieron los sentimientos. Y si vemos aquí a Henry. Que falleció. Miren aquí. Esta es Bonnie. Bonnie tiene una conexión profunda con Henry. Y Henry tiene una conexión profunda con Bonnie. Por eso es que Bonnie también siente que aunque Henry haya fallecido. Él sigue aquí. O sea ella lo sigue sintiendo presente. Porque siempre estuvieron muy cerca. Le voy a dar play ya. Y bueno. No les había presentado a Celeste. Celeste es la novia de Benny. Es una niña demasiado genial. Ella es de hecho influencer. Ella es una influencer de fitness. O sea son uno hecho para el otro. Ella hace videos de rutinas. De recetas. Todo para saludable. Y a más de una persona. Le ha ayudado a mejorar su estilo de vida aquí en Monte Coboredi. Pero ellos quedaron hoy. Que van a juntarse en la cima de la montaña. O sea en la zona de esquís. Que bueno. Va a retomarlo. Porque como pueden ver. No tiene la habilidad de esquí todavía. Bueno miren. Aquí llegaron los vecinos. Que de hecho. Aquí está el niño que Henry le salvó la vida. Es el hijo de ellos dos. No sé dónde está. No sé si viene a la visita. Creo que no. Pero no lo voy a hacer. Pero. Pero sí. Al hijo de ellos dos. Fue que. Que le salvaron la vida. Entonces me parece bonito que estén aquí. Y que sean nuestros vecinos realmente. Y bueno. Yo lo que voy a hacer ahora. Es. Ah quería mostrarles también esto. Que es la mesa esta. Como para poder. Comer así en el suelo. Que en verdad que me encanta. Y como les decía. Ellos quedaron. Celeste y. Y Benny. Para poder. Que genial. Para ir a. A surfear. A surfear. Mírenme a mí. A montar snowboarding. En la cima de la montaña. Así que eso es lo que vamos a ir a hacer ahora. Igualmente. Ada simplemente está meditando. Porque quiere poder seguir. Calmando todo. ¿Ves? Emociones controladas. Eso es lo que ella necesita. Porque ustedes saben que ella es irascible. Por lo cual. Le hace falta un poquito de eso. Y quiero ver un momento. Que miren. Dicen. Preparar informes. Semi importantes. Yo supongo que eso se haré aquí. Para que pueda ir avanzando. Con las tareas del. Del trabajo. Por así decirlo. Déjeme ver. Dónde está. Eh. Profesión. Acá. Ve. Haz eso. Ada. Porfa. Que ya. Más o menos respiraste. Miren. Ella vive molesta. El casi que el 50% del tiempo. Ponte tu ropa normal. Estoy muy motivado. A ver esta nueva profesión. Porque la verdad. Que no tengo ni idea. De qué va. De qué trata. Nada. Ya que se pongan a trabajar. Y bueno. Eh. Benny. Que raro tu leyendo. Él no suele leer. El origen de los unicornios. Bueno. Tiene sentido de que te vayas a leer eso. Eh. Que era lo que iba a hacer. Vamos. A. Irnos. Realmente. Primero le vamos a mandar un mensaje. A la chica. Que te parece. Vamos a mensajería. Vamos a enviar fotos tiernas. A Celeste. Celeste Muné. Ella es súper bonita. La verdad que me encanta. Es una pelirroja. Que. Que llama bastante la atención. A decir. ¿Verdad? Escríbele que ya nos vamos a encontrar por allá. ¿Y qué le pasa? Dictar sentencias. La pobre está coqueta. Porque estará viendo algún programa de romance. O algo así. Realmente que mamá. Siempre está obsesionada con las películas de romance. Miren. Aquí está el niño. Bueno. Este no. Este no es el hijo de ellos. No. Este no es el hijo. Eh. Vámonos. Vámonos para allá. Que quiero que vayamos. Bueno. Vas a hacer un pipi. Y te vas a ir para allá. Porque. Eh. Bueno. Celeste nos estará esperando. Y más ahora que ya le escribimos. Tope diario de desarrollo de estilo de vida alcanzado. ¿Qué? Creo que alcanzamos un nuevo estilo de vida. Déjenme ver. Eh. No. A ver. Todos los estilos de vida tienen un tope diario de desarrollo. Y Bonnie ha alcanzado el de uno de ellos. No sé cuál habrá alcanzado. Qué raro. Supongo que será de algo como de romance. O algo así. Y vamos a ver si Bonnie consigue el amor algún día. Nuevamente. Que no creo. Porque bueno. Ya está un poquito mayor también. Y realmente. Henry pasó a la mejor vida. Por así decirlo. Hace muy poco. Así que no creo que Bonnie esté pendiente de nada de eso. Pero vámonos aquí. Vámonos a la punta. No me acuerdo dónde sería. Yo creo que es aquí. Pero como les digo. Nunca hemos ido. Y vamos con Celeste. Que quedaron en Versi. Y también quiero que ustedes la conozcan y la vean. Que la chica es súper bonita. Súper amorosa. La verdad. Su único aspecto negativo. Es que es niñofóbica. Y ustedes saben que. Ustedes saben que nuestro querido. Benny quiere tener una súper familia. Ay Dios. Miren esto. Qué bonita. Se ven. En esta foto. Ay. Le está dando un beso en la nariz. Qué raro. Qué raro. Pero me encanta. Me encantan estos dos. La verdad que me encantan. Son súper bonitos. Tienen una relación bastante bonita. Bastante estable. Aunque. Que el único aspecto que. Que puede que cause problemas en un futuro. Es el hecho de que ella no quiere tener hijos. O sea. No es que no quiera tener hijos. Pero es que no le gustan los bebés. Mirenla. Qué bonita. Se las quiero mostrar también un poco. Ay. Tiene una espinilla ahora mismo. Ignorenla. Que sigue siendo hermosa. Mirenla. Ay. Pero cálmense señores. Cálmense. Cálmense. Miren. A ver. Qué es esto. Vamos a buscar. Ajá. Esto fue lo que tuvo un accidente. Aquí fue donde murió papá. Eh. Por aquí de hecho. Por aquí. Por estas partes de por aquí. Fue donde murió. Porque se cayó uno de esos. Bueno. Se cayeron varios. Pero en el de él. Solamente iban él y el niño. Entonces él le agarró al niño. Para amortiguar el golpe. Y al final. Cuando se partió el vidrio. Él cayó. En una roca. Y. Pero el niño se salvó. Que yo siento. Yo siento que eso es importante también. Yo supongo que para poder esquiar. Estarán. Aquí miren. Aquí yo supongo que será donde se empieza. Sí. Aquí se empieza. Aquí se empieza. Pero no nos trajimos el snowboard. Así que bueno. Vamos a ir a hacer snowboard. Vamos a puntuar. Continuamente en grupo. Vamos a ver. Vámonos con ella. Vamos el este. Vamos. Me encanta como se ve su cabello. Le queda súper bonito. Y aquí va el chico. Muy emocionado. Con su idea de esquiar. Aunque bueno. Deberías de cambiarte la ropa. Y ponerte el atuendo de esquiar. Más. Que ese. Vamos. Ahorita te cambias. Ahorita te cambias. O sea. Ahorita te lo ponemos. Simplemente vamos a hacer aquí. Ir a hacer snowboard. Continuamente en grupo. Vamos. Y no se cambió tampoco. Bueno. Ay. Me encanta. Este es Yamasa. ¿No? Ya. Yamachan. Algo así. Entonces tienen que entrar por aquí. Ok. Ya se puso su ropa de esquiar. Miren que chulo está esto. Ahí va el chico. Ahí va el chico. Muy. Muy seguro de sí mismo. Me encanta. Así es como tienes que estar. Seguro de ti mismo. Y vamos a ver. Por. Dónde. Por dónde viene. Benny ha alquilado una tabla de snow. Porque se le quedó la suya. El chico es así de despistado. Obviamente que se le iba a quedar. Porque así funciona él. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Miren la cara de susto que tiene. Ya va. Yo necesito una foto de este momento. Señores. Yo necesito una foto de este momento. Porque. El chico está. Asustado. Como se nota que no ha practicado en bastante tiempo. Porque desde que murió su papá no había vuelto a la pista. Entonces. Por así decirlo. Perdió un poquito la práctica en estos tres meses. Pero obviamente que lo va a hacer bien. Ahí viene la chica. Vamos. Ay. Es demasiado bella. Me encanta como le queda esa ropa. Y aquí el chico va a seguir. O sea. Él no se va a parar. O sea. Le encantó. No les dije. No les dije. Pero Ada tiene 20. Ada tiene 20 años. Benny tiene 24. Y bueno. Mamá tiene como 53. Algo así. Pero no les voy a decir la edad exacta. Porque a ella no le gusta. Ay. Cuidado. 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 Wow. Lo está haciendo bastante bien. Quiero ver cómo lo hace la chica. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verte. Vamos a ver. Miren. Ella anda con sus tacones por aquí arriba. Me encanta. ¿Para cuál vas? O ella se va a tirar por otra. Parece que se va a tirar por otra. Yo quiero ver más o menos que otras cositas hay por aquí. Bueno. Por aquí yo creo que esto es lo de hiking. Ver calendario de festivales. Obtener información. Ok. No voy a traer a Ada. Porque realmente Ada no suele venir a esta zona. O sea. Ella suele venir. Pero no suele subir por el teleférico. O sea. Ella no va a esta zona de aquí arriba. Nunca. 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 Va desde que falleció su papá. Así que voy a traer a Bonnie. Vamos a traer a Bonnie. Que realmente tiene hambre. Vamos a ver si hay algo para comer por aquí. Y voy a traer a Ada. Que también te tienes que cambiar de atuendo mija. Porque te vas a morir de frío. Y ya se está haciendo de noche. O sea. Son las 6 de la tarde. Así que probablemente ya esto se va a poner súper bonito. Lo que quiero buscar es en dónde es que es el festival. Esto es un bosque simplemente. Esto es un bosque aquí. No veo nada por acá. Bueno. Vámonos acá. Que creo que esto es comida. Mira. Aquí hay comida. Aquí hay comida. Que veo que tiene hambre. Bonnie tiene hambre. Vamos a pedir comida. A ver. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué te parece un yakisoba vegetal? Y yo creo que también tú tienes un poquito de hambre. Ada. Bueno. Un poco. Puedes comer también. Un ramen de algas. Siento que suena bueno eso. El chico. Ya va. Que no estamos viendo cómo se tiró la chica. ¿Dónde está? Ok. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. No. ¿Dónde está? Ya se tiró. Ya se tiró. No la vimos. Qué pena. Bueno. Vamos a tirarte una vez más. Y vas a comer con mamá. Mira. ¿Qué pasó? Al parecer sacó un nuevo sentimiento con Celeste. Vamos a ver. Conexión profunda. Tienen una conexión profunda. Me parece muy bien. Porque realmente Celeste y él se conocen desde la secundaria. Pero ahora es que se convirtieron en pareja. Que me parece muy bien. O sea. Al chico. Ay. Ay. Dios mío. El pobre. Miren la cara como la tiene. Te diste. ¿Verdad? Te diste duro. Ya. Ya. Suficientemente. Suficiente. Ya. Suficiente. No pasa nada. A ver. Garganta de doloría por resfriado. Y pobrecitos pies. Por material prestado. Ay. ¿Quién te manda a dejar en la casa la... O sea. Es que dejaste en la casa el... El snowboard. Obviamente que te iba a ir mal. ¿Qué vas a hacer? Vas tú a la chica. Ah. Ok. Perfecto. Miren. Incluso ya vino a comer. Vamos a pedir comida a tú también. Vamos a pedir que te parece un ramen de huevo. Y nos vamos a sentar aquí en grupo. Que de hecho aquí está nuestra hermana. Cabe destacar que Celeste y Alba no se llevan del todo bien. Porque Alba no confía mucho en Celeste. No le consigue como el sentido a Celeste. Pero me da risa porque Celeste logró ganarse a Bonnie. Y Bonnie es muchísimo más complicada que Alba. Entonces Celeste confía en el hecho de que si logró ganarse a Bonnie. Se puede ganar a Ada en algún momento. Me encanta Ada. O sea. Miren la que fashion es ella. Ella es sumamente odiosa. Muy odiosa. Pero me encanta. Me gusta mucho que miren. Celeste vino directamente a ver a su suegra. Que me encanta. Pero ven. Siéntense a comer. Siéntense a comer aquí. Siéntense en grupo. Aquí no hay luz. No encienden luz de ningún tipo. Porque está como oscuro. No sé. Digo yo. Sí. Venga. Siéntense en grupo. Mamá también está aquí. Y aquí tenemos también. La vieron. Está pensando como en Alba. ¿Qué vas a hacer Ada? Ven. Siéntate aquí Ada. Siéntate aquí. No pasa nada. O bueno. Siéntate aquí para que se sienten juntos. Ay. Qué linda. Me encanta. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Ah ya. Aquí está la luz. Gracias. Eso es lo que quería. Ok. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Se va a ir. De verdad. Te vas a ir Celeste. Bueno. No pareciera que estuviera molesta. Mira. Me encanta como camina. Qué raro. Esta nueva minimación. Me gusta mucho. Bueno. Si se va a ir. Que se vaya. Supongo que. ¿Qué le habrá dicho Ada? Háblale. Háblale. Ya va. Vamos a ver. Qué va a decirle. Qué le va a decir Ada. Ellos los chocan muchísimo. Chocan un poco. Porque son súper opuestos. Pero mamá siempre se encarga. De regañarlos. Cuando se portan mal. Me encantan estos dos. De verdad que me encantan. Mamá dijo de que. No. Chao. ¿Qué vas a hacer mamá? Ver productos de las máquinas pendedoras. Oh. Las máquinas. No las había visto. Quiero ver qué hay aquí. Esto supongo que será de bebidas. Esto es de utensilios útiles. A ver. Mamá. Te vas a comprar una bebida. De verdad. Bueno. Ya te la compraste. Ya es lo que tú quieras. A ver. Vamos a comprar utensilios útiles. ¿Qué hace esto? Y quiero ver también este. Que parece que son unos muñequitos coleccionables. Siento que al chico le gustaría mucho esto. Ay. No vi lo que era. Ven. Y tú vamos a ver aquí. Que quiero ver qué hay. Ario Sol. Supongo que esto será como para irte. Si. O sea. Como para irte de hiking. Esto sería bueno que lo comprara. Nuestra chica. Hada. Tablet. Un guento. Uy. Un guento. Aplica este gel. Tras un ataque de. Dankimushi. ¿Qué rayos? Polvo de insectos. ¿Qué? Ok. Aquí son como para cosas de ataques y guayas así. Tú te querías comprar uno de estos. Así que cómpratelo. No pasa nada. Y estos dos siguen discutiendo. ¿Ya? Está bueno que discutan. Ah mira. Podemos comprar. A ver. A ver. ¿Qué te parece un té verde caliente de salvia? Que se debe saber muy bueno. Ya. Dejen de pelear por favor. Dios mío. Espera. Aquí hay un baño. ¿Habrá baño por aquí? Porque. Ella no quiere ni saber de eso. No parece que haya un baño por aquí cerca. Así que yo creo que ya casi nos vamos a volver. Nos vamos a estar yendo a casa. Porque ya está tarde. Y el frío se está poniendo un poco. Un poco fuerte la verdad. Se compró uno. Al final. Bueno. Se va a comprar ahora. Él quiere comprar otra cosa aquí. Pero miren. Se compró una bolita. Supongo que esta bolita será la que. Devuelve la tabla alquilada. Devuélvela. Ok. Y vámonos a casa yo creo. Está molesto. Porque se puso a discutir con Ada. Y ganó ella. Ni modo. Ada es más inteligente. Lindo. O sea. Un poquito más inteligente. Y te vas a comprar otra cosa. Mira. Nos vamos a ir a casa. Porque no queremos tampoco gastar todo el dinero posible aquí. Aparte. Mamá también necesita ir al baño. Todo el mundo necesita como ir al baño. Dormirse. Todo. Esto es un desastre. Vámonos a casa. Celeste vive aquí en esta casita. Que vive sola realmente. Todavía no ha pensado. No han pensado como mudarse juntos ni nada. Porque. La relación. Por más que tienen un año y medio. Sigue estando como en una época muy. Por así decirlo. Nueva. No tan madura. Y quieren poder madurar un poquito más antes de tomar ese paso. Y vamos a ver. Te estás haciendo pipí. Aquí está lloviendo muchísimo. Yo creo que Ada también se estaba haciendo muchísimo pipí. Así que vente. Y bueno. El chico. Ya va chico. Yo sé que tú tienes sueño Benny. Pero ven. Que yo quiero. Mira. Me encanta que se quitan los zapatos cuando van a entrar. Ya van a ver. Miren. Adiós zapatos. Adiós zapatos. Adiós zapatos. Miren. Con sus medias. A él no le gusta andar descalzo. Como les digo. Ok. Mira. Ven para acá. Que quiero que abras. Por favor. Esto. Vamos a abrir. Simicúpula. Que chulo. Te ha tocado Old Gaby. A ver. Vamos a coleccionar esto. Vamos a ponerlo aquí en la habitación. Claro que sí. Vamos a ponerlo aquí. O donde podamos. Bueno. En la mesita de noche yo creo que podemos. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a tratar de coleccionarlos todos. Porque siento que esto va muy como el chico. Bébete lo que te compraste. Porque si te lo compraste es para que te lo bebas. Y mamá. ¿Qué te parece si antes de dormir? Porque. Bueno. No hace falta comer realmente. Porque ya. Ya nada. Aparte. Ya es tarde. Mamá normalmente se duerme bastante temprano. Porque se desperta muy temprano. Ya que tiene trabajo mañana. Creo. Que tengo entendido. Si tiene trabajo a las 8 de la mañana. Mamá se para muy temprano. Como les digo. Y Ada. Está sumamente vigorizada. No entiendo por qué. Ella prepara ya los informes. Lo que no a ella es. Dictar juicios. No sé por qué. Pero bueno. No pasa nada. Ada. Ada. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Después. En el próximo episodio. Quiero ir con Ada. A un viaje en un sendero. Porque eso le gusta muchísimo a ella. Ven. Refrescate. A ver. Vamos a refrescarte. Porque vas a dormir tú también. Ella es sumamente. 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 Organizada. Esa no es tu habitación. Asignar lado derecho. A Benny. Benny. Yo sé que tú tienes sueño. Vete a dormir. Tranquilo. Y como quiera. Tu hermana es la que se hace todo un skin care routine. Porque ella es sumamente organizada. Como les digo. Vente. Hazte tu skin care también. Vamos a hacer el cuidado de la piel. Vamos a usar mascarilla elegante. Tratamiento diario. Ok. Ya se va a poner. Ya se puso tu tratamiento diario. Creo. Te lo pusiste. No se lo puso. Vamos a ver. Ok. Ya lo tiene. Ahí está la chica. Con su tratamiento diario. Y. Vente. Cepíllate también los dientes. Cepíllatelos. Porque te vas a acostar a dormir. Ella duerme con su tratamiento. Ella hace todo su proceso. Con ella siempre va a ser así. Porque ella es sumamente organizada. Y algo que yo quiero ver. Que hay una. Una interacción aquí. Que es como bailar con el himno corporativo. Vamos a ver lo que es eso. Que supongo que será a partir de su. Ella es demasiado de ese trabajo. Ella es la típica jefa. Que es como de que. ¿Dónde está el uniforme? ¿Dónde está tu carnet? ¿Dónde está todo? Está loquísima. Está loquísima. Está loquísima. A ver. Comer algo en el festival de la luz. Hacerse un autógrafo con la mascota. Coleccionar un simi. Nadar una hora en el río Huacaba. ¿Río Huacaba? ¿Dónde es eso? Supongo que será en una excursión. Me llama mucho la atención eso. Pero vente ya. Vente a dormir. Que ya es tarde. Mañana tienes trabajo. Supongo que a las 8 de la mañana. También a las 9. Ella lo está dando todo aquí. Con su himno corporativo. Pero suficiente. Vamos a dormir ya. Que aquí todo el mundo está durmiendo. Vamos a poner esto en automático. Porque así ahorramos un poquito la luz. Y así. Bueno. Son las 6 y 55 de la mañana. Nuestra querida Bonnie amaneció triste. Porque está como recordando a Henry. Se paró a hacer el desayuno. Mira. De hecho ella puede trabajar desde casa. O vamos al trabajo. Ella va a ir al trabajo. A las 8. Pero se paró a hacer el desayuno. Para los chicos. Porque ella se va más temprano. Bueno. Ustedes saben que. Que bueno. Benny no trabaja. Pero Ada trabaja a las 9. Entonces le va a dejar el desayuno hecho. Pero la pobreza súper triste. Y bueno. Realmente. Vamos a terminar el episodio por aquí. Que la verdad que estoy súper feliz con el resultado. Estoy muy feliz con esta nueva serie. Que vamos a comenzar. Y espero que ustedes también lo estén. Recuerden decirme en los comentarios. Cualquier opinión que tengan. También pueden darle a me gusta. Si les gustó. Suscribirse al canal si no les están. Activar la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros o las primeras en ver cada uno de mis videos. De verdad que muchas gracias por acompañarme en este nuevo inicio de serie. Esperemos que podamos disfrutar muchísimo de estos personajes. De esta historia. Y de esta expansión. Que parece que promete bastante. Y hasta aquí yo lo voy a dejar. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana en un nuevo video. Bye. Chau. 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 Chau.